Hasta en el Partido Popular admiten que Almeida es la pieza más débil, admiten que somos una fuerza fundamental, que si entra con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, Almeida va a caer. El próximo 28 de mayo lo que tenemos que tener claro y lo que tenemos que acordarnos es del maltrato a los barrios, del desastre de Bicimaz, de las basuras, de que no se ha hecho nada, de que este ayuntamiento se ha olvidado de la gente porque no hay participación ciudadana. Si Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde entran con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, Almeida va a caer y los vecinos de Usera lo tienen muy claro.